Amazonia ecuatoriana Provincia, Pastaza Ciudad capital, Puyo Del quicho al español, Niebla Ese fue el nombre del poblado O al menos, hasta que el colonialismo lo entienda con la palabra Puyo No muy lejos de la ciudad, en la cuenca del río Villano Está el puerto Paparagua Desde allí el caudal del villano nos muestra los efectos de estos cambios Música Me llamo Tito Merino Vivo en la comunidad Nina Amaro, aquí en la cuenca baja del río Curaray Mi nombre es Juan Carlos Simundo, de la comunidad de Cuchaquingo De aquí, toda zona Curaray Bueno, el Círculo de Saberes es una organización de algunos jóvenes, mujeres Y también personas mayores de la provincia de Pastaza, de Morona, Santiago y de Napo Entonces, nos reunimos en algunos talleres, personas de estas provincias Para un poco analizar, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos Qué problemas hay, qué conflictos hay Y cómo se puede solucionar estos problemas Cómo se puede transformar los problemas y los conflictos en una oportunidad Cómo podemos aprovechar estos problemas que existen Para poder reunirnos, para poder dialogar Y para poder juntos trabajar en un proceso de desarrollo que beneficie a todos La réplica consiste en que los participantes en los talleres que dictan Especialmente los técnicos de la Fundación Futuro Latinoamericano Ellos también trabajan en coordinación con GIZ, que es la cooperación alemana Entonces, invitan a unos talleres de capacitación Entonces, ahí también enseñan algunas herramientas, metodologías, técnicas Para poder trabajar con los jóvenes Entonces, las personas que han participado en esos talleres Pues entonces, tienen que venir a las comunidades También para hacer una réplica de esos talleres Aquí con los jóvenes ya en territorio y en comunidad Ahorita estamos haciendo el taller con los jóvenes Con dos temas principales Primero, analizando cómo entienden los jóvenes de aquí El tema del problema y el tema del conflicto Y en este momento estamos también tratando sobre la identidad De quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos Y qué proyección tenemos en el futuro La idea principal es que las propuestas nazcan de cada comunidad O sea, nosotros pensamos que no existe un modelo que tenemos que traer Lo más importante es que cada comunidad Las personas, los aidos de cada comunidad Propongan, o sea, qué tipo de vida Qué tipo de modelo, qué tipo de desarrollo Qué planificación pueden hacer Entonces, de acuerdo a eso Entonces, se puede también buscar quiénes van a colaborar Y también buscar cuáles son los caminos para poder acceder a las instituciones del Estado A las públicas, a las instituciones privadas, a las ONGs Y ver cómo podemos ayudarlos mutuamente Entonces, yo en la réplica Yo me imagino que también De nuestra parte también tenemos que ya proponer Como jóvenes Decir, mira, estos son lo que Lo que tenemos pensado Lo que queremos realizar como quichos Entonces, y que estas decisiones Y peticiones se nos respeten Como nacionalidad quichua que lo somos Entonces, ya que esta fundación latinoamericana Ofrece buenas oportunidades Para el que piensa, para el que se prioriza Entonces, yo les había pedido de antemano Que este tipo de evento que estamos realizando aquí No sea la primera ni la última vez Que se siga repitiendo constantemente Para que ya los futuros días Nosotros ya prepararnos Y de igual manera, ya los jóvenes de aquí Pues entonces, si hay interés Si ven que se puede continuar con este proceso Ellos también pueden organizarse Y empezar ya a formar una red de coordinación Si es que se genera Una actividad organizada De parte de la gente De las comunidades Podemos impulsar y podemos también atraer Crear interés en otras personas Que nos puedan apoyarnos Por ejemplo, aquí la Fundación Futuro Latinoamericano Tiene mucho interés Y tiene bastante experiencia Para trabajar así En estos temas con las comunidades Y lo bueno de esta fundación Es que ellos no vienen a enseñar Modelos ya Creados en escritorio Creados en otras partes Si no vienen es a Acompañar para que cada comunidad Trabaje en su propia propuesta Yo me he preparado a decirles aquí A decirles a todos los jóvenes No nos avergonzamos de lo que somos Nosotros somos quichos Y la gente nos tiene que respetar Tal como somos quichos Muchachos Porque aquí contamos mucho Con la pérdida de nuestra identidad Apenas los jóvenes Cuando se van allá Al otro lugar Bueno, les gustan otras vanidades Bueno, nos perdemos Es un inicio de pensamiento Que yo tengo también Como quichos Que soy aquí Dentro de los jóvenes Que lidero Entonces Esperando que Mi mayor experiencia Después de esta De ver que Si ha funcionado Este tipo de taller Y para con más fuerza Iniciar para los próximos días También otro tipo De peticiones de taller Para este Para nuestro buen vivir Como quichos Runa que somos de aquí Ajá El caudal del villano Seguirá su curso Llevando consigo Inevitables cambios Y valiosas oportunidades Haciendo posible La vida de las diversas culturas Que lo habitan Pero también Transgrediendo su esencia Sus realidades Y su identidad Conceptos que generan Nuestra idea De lo que es El sumac causal Como lo conocemos El buen vivir Música